Por tu piedad han curado las vallanes, donde cesan diez partes tu hermosura. Una paloma sube tu cintura, baja la tierra y nada interminable. Con tu piedad vas poniéndola al diámetro, de nada en ridícula estrechura. Alte va tu pie a la calcura, perro sembrado, de jardín canzado. Alte va tu pie a la espuma colocada, arena y palo de arriba y de saldín. Y al medir de su planta entrar en profundo, que adentro y dejo que el alma se me va. Por tu piedad vas poniéndola al diámetro, que adentro y nada interminable. Por tu piedad vas poniéndola al diámetro, donde cesan diez partes tu hermosura. Por tu piedad vas poniéndola al diámetro, de nada en ridícula estrechura. Por tu piedad vas poniéndola al diámetro, de nada en ridícula estrechura. La gloria de tu piel a la escuela Pero sembrado Dejadme alcanzar A tu piel a la espuma como caña Arena y tu alma Verá el pico y desarmiento Y al revivir de su planta Entrarlo En tu viejo que el alma se me va Por la voz famosa de gracia Está mi corazón Que ella es maduro Un barquito de papel Se buscó en un baño Por el mar de mi mano Por el mar de mi mano Un beso de ama de mariposa Se buscó en mi boca En la porta del misterio En la porta del misterio Por el mar de mi mano Un barquito de papel Se buscó en un baño Por el mar de mi mano 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 En la porta del mar de mi mano Por el mar de mi mano Por el mar de mi mano En mi selva de papel Verás otra Un burrito en regla de papel En la noche De ver una brata Por el mar de mi mano Un barquito de papel Se buscó en un baño Por el mar de mi mano Por el mar de mi mano En la porta del mar de mi mano Un barquito de papel Se buscó en un baño Se buscó en un baño Se buscó en un baño ¡Gracias!